Asturias es nuestra segunda tierra y como buenos asturianos de pro nos encanta la sidra y aquí tenemos la sidra cortina hoy vamos a hacer una recetita muy fácil una crema de cabrales con sidra con la sidra cortina con la sidra natural pero también tenemos esta sidra ecológica y la villacubera que son excepcionales para maridar un montón de platos que ya os iremos contando y para esta receta solamente vamos a necesitar un queso cabrales a poder ser denominación de origen como este un queso excepcional, aromático, exquisito, unos anacardos y nuestra sidra cortina mirad qué chulos son los nuevos corchos que vienen preparados para poder escanciar la sidra fácilmente en nuestras casas deja aquí un orificio y por aquí lo escanciaremos sin ningún problema pero ahora vamos a utilizarla para cocinar en primer lugar vamos a añadir en un bol 120 gramos de cabrales le vamos a añadir nuestros anacardos o nueces lo que tengáis para darle un toquecito de fruto seco los hemos machacado un poquito como veis y le vamos a echar un chorrito de nuestra sidra cortina más o menos esto luego vemos viendo si necesita más que necesitará un poquito más y ya simplemente vamos a ir machacando el queso y mezclándolo bien con la sidra y los anacardos ahora iremos añadiendo sidra poquito a poco añadimos un poquito más de sidra y seguimos mezclándolo todo y esta es la textura que tiene que quedar la vamos a pasar a un vasito vale a cualquier recipiente que tengáis y la vamos a meter en la nevera pues 20 minutos y a partir de ahí ya lo podéis tomar pero hay que tenerlo en la nevera un poquito para que asienten bien y se mezclen bien los sabores lo tapamos y nos vamos a la nevera pues ya tenemos preparado nuestro paté o crema de cabrales con sidra vamos a untarlo en un poquito de pan mirad que textura queda más buena mmm ritísimo y lo voy a probar blanca mmm 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 que textura y que sabor es espectacular además el toque de la sidra es increíble animaos a preparar esta súper recetaza con sidra natural nos la vamos a tomar con esta villacubera que está buenísima y hemos hecho la receta recordad con esta sidra natural que aproveche dejadnos abajo en comentarios que os ha parecido no 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 ¡Gracias!